Tauro Turbo La más elegante y de calidad Claro que mi gente, bienvenidos a un nuevo video Este video llega a ustedes gracias a Jambroa Tour Jambroa Tour somos excursiones, reservas hoteleras, cruceros y muchos servicios más Acompáñanos desde el 24 de septiembre para Zahoma Aguascalientes Les voy a dejar el banner en pantalla para que vean la información Cualquier duda o pregunta pueden escribir en las redes sociales que están debajo en la descripción Ojo, el número de teléfono que estoy presentando en pantalla es el número de teléfono de la empresa de Jambroa Tour Para que no, que le estaban escribiendo pensando que era yo Pero ese no es mi número de teléfono, ese es el teléfono de Jambroa Tour Así que si quieres vivir una experiencia inolvidable, comunícate con nosotros en el número que está en pantalla a Jambroa Tour Bienvenidos a un nuevo video mi gente, hoy les voy a hablar sobre los milleros digitales Tanto del CG Cobra 4K como el del Tauro 2019 Les voy a mostrar las ventajas y las desventajas de cada millero Ustedes en los comentarios van a decir que tanto les gusta cada millero Tanto el del Cobra 4K como el del Tauro 200 o 250 El millero del Tauro 200 como el 250 viene totalmente electrónico Este no usa las varillas que usa el millero normal o sencillo Para medir la velocidad y las revoluciones Este millero viene un tanto reforzado, o sea no vibra tanto como otros milleros Lo estuve probando con aceleración, corriéndolo y el millero se mantiene bien, mide bien Es una velocidad más exalta que un millero anterior, análogo Voy a ir dejando imágenes para que vayan observando el millero Y me digan en los comentarios que tanto les gusta este millero como también el del Cobra 4K Para poder instalar este millero del Tauro 200 como 250 en una motocicleta tradicional normal Que use un millero análogo, se puede, se puede adaptar Pero entonces tendrían que cambiar el ramar de la motocicleta Ya que este millero es totalmente digital, no usas la varillita, él te usa ya cable electrónico Tendrían que cambiar el ramar y en el tambor delantero lleva una pieza que es un tanto diferente Es como si fuera parecido a un imán que al girar va midiendo la velocidad También les voy a hablar sobre el millero del Cobra La comparación va a ser entre el millero del Tauro y el Cobra Cuando estos milleros estén a la venta se los voy a dejar en una de mis redes sociales O en la descripción del video O les voy a hacer un video para que ustedes se enteren de cuando está a la venta Porque me estaban preguntando que si el millero estaba a la venta pero aún no está a la venta El millero mide bien la gasolina, da la hora exactamente El de Cobra es un poco diferente ya que usa las dos varillitas pero es digital el millero Tiene también muy buena resistencia, lo estuve probando por más de una semana Y no dio ningún tipo de fallos El motor puede ser apagado y cuando se enciende la hora sigue normal O sea que no se reinicia el reloj ni nada de eso La mayoría de ustedes les está gustando este millero Muchos me estaban preguntando que si resiste con la vibración Hasta ahora ambos milleros se han portado bien O sea no han roto nada ni algo por el estilo Cualquier duda que tengan o información me la pueden dejar en los comentarios Les voy a dejar unas cuantas imágenes para que ustedes observen que está el millero Y cualquier duda que tengan díganmelo ahí en los comentarios La experiencia es que este millero es adaptable a cualquier motor sin cambiar el ramal Este viene como un motor normal con las varillitas adentro Mientras que el del Tauro es 100% electrónico He estado probando este millero por una semana Ha resultado bastante bien Mide perfectamente el combustible La hora no he tenido que configurarla más Desde el primer día Con el cable de la revolución normal Como cualquier Sg Es adaptable a cualquier motor Sg Es muy resistente No vibra ni nada La barrita de aquí abajo le ayuda un poco Desde que esté disponible a la venta Les voy a dejar ahí los videos Estaban preguntando que donde lo venden pero todavía no está disponible Tienen un gran parecido al millero del Tauro La diferencia es que el Tauro es 100% electrónico Este viene con las varillitas que trae el millero normal De cualquier Sg O sea que es adaptable a cualquier motor Sg Hoy les repito cuando esté a la venta Se lo dejaré saber en una de mis redes sociales El botón rojo igual que en el del Tauro Que es para configurar el reloj Y reiniciar el kilometraje Gracias por este apoyo y comentando Los videos se están viralizando todos Sigan compartiendo los videos Vienen muchos sorteos Muchos sorteos Los voy a ir dejando Más adelante Para que ustedes se enteren Y se emocionen también Si quieres preguntarme en algo Escribeme por el DM Por Instagram Gracias por el apoyo que me dan Nos vemos en la próxima No olviden compartir el video con todos sus amigos Gracias por el apoyo FLEZLE Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.